¡Hola, chicas! Solo faltan dos semanas para nuestro Lash Tour en el estado de Massachusetts. Recuerda que solo estamos aceptando seis chicas por clase. En Lorenz solo nos quedan tres puestos y en Miriam nos quedan dos. Cualquier preguntita, escríbanos por privado. Tienen que reservar para poder asegurar su puesto en la clase. Recuerda, nuevo año, nuevas metas. Es el tiempo perfecto, chicas. Un beso. ¡Chao!